El nadador chino Sun Yang ha prometido trabajar duramente tras su sorpresiva eliminación de este viernes en los 1.500 metros de estilo libre masculino de los Juegos Olímpicos de Río. El tiempo de Sun fue más de medio minuto más lento que el récord mundial que logró en los Juegos de Londres, y más de 17 segundos por arriba del ritmo establecido por el italiano Gregio Patrignini durante el campeonato mundial de nadación de 2015. Sun no logró clasificarse al entrenar después de ganar el lunes la medalla de oro en los 200 metros de estilo libre. El nadador ha prometido trabajar duramente y ha asegurado que la leyenda estadounidense de la nadación, Michael Phelps, es una fuente de inspiración. Sun no logró clasificarse al entrenar después de ganar el lunes la medalla de oro en los 1.500 metros de estilo libre.